Es fiesta de los maniquíes No me mires, no me mires, déjalo ya Que no me he peinado a la moto Y tengo la imagen demasiado normal Para que te pueda gustar Sí o no, una de dos O bajas tú o subo yo Yo sí, claro que sí Te quiero solo, solo para mí Bienvenidos al concierto Gracias por estar aquí Nuestro impulso nos hará seres eléctricos Bienvenidos 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 Bienvenidos